No ve la carrera, empieza la carrera Hoy nada va a salir mal Mira como vuelvo el viento con mi pelo Hemos venido a bailar Ay papi, yo que me vuelvo a caer Con solo, rozarte la boca Lo hacemos, ya vemos y luego Podrás decir que solo es un juego Me muero por darlo todo Por darlo todo Cuatro esquinitas, tiene mi cama Cuatro chulazos que me la guardas Cierro los ojos, grito tu nombre Si bailas tan rico toda la noche Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Nu Bareches de la Una furrigo, ampe que la locura Ha llegado el vendaval Sígueme y latino, marcando tu ritmo Pa' que se te va a gustar Lo entrego al ritmo de la noche Si quieres me fuga tu coche Lo hacemos, ya vemos y luego Podrás decir que solo es un juego Me muevo, borrarlo todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!